Funcionarios públicos de la Administración 2021-2024 de SILAO se capacitaron en materia de Contraloría Social, Transparencia y Rendición de Cuentas a fin de ser partícipes de la vigilancia, seguimiento y evaluación en las acciones del Gobierno. Lo anterior, en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Contraloría Municipal de SILAO. En su mensaje, el Contralor Municipal, Julio César Moreno Navarro, agradeció a la Secretaría de Transparencia el apoyo y el interés por capacitar a los funcionarios públicos. Añadió que con ello se impulsa el desarrollo de las acciones de Contraloría Social y se fomenta la transparencia, la honestidad, la legalidad y la rendición de cuentas. Por su parte, el Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas, Carlos Salvador Martínez Bravo, invitó a los asistentes a cuidar el recurso para que llegue a donde realmente tiene que llegar. Si están aquí es porque les interesa que el dinero de los programas se cuide para que el recurso rinda. En la exposición, los directores y funcionarios de la Administración Pública pudieron conocer de manera concreta las funciones de la Contraloría, qué es la alianza de contralores, las quejas y denuncias, etcétera. Uno de los objetivos principales de la Contraloría Social es la participación ciudadana y de funcionarios públicos para el buen cumplimiento de los planes, programas, proyectos, servicios y obras públicas, explicaron los ponentes. Este gobierno municipal, encabezado por Carlos García Villaseñor, está enfocado en la transparencia y rendición de cuentas, pues se caracteriza por ser una administración de puertas abiertas para evolucionar a SILAO. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.